Cada 7 de octubre se conmemora el Día de Nuestra Señora del Rosario, fecha establecida por el Papa Pío V en el siglo XVI para conmemorar la Batalla de Lepanto en Grecia, la cual fue ganada por una coalición católica encabezada por Juan de Asturia, cuya victoria fue atribuyida a la Virgen. En la capital de Guatemala, los feligreses católicos acuden el primero del presente mes a la Basílica de Santo Domingo para venerar a la imagen. De igual manera ocurre en la catedral de la ciudad de Quetzaltenango, cuya patrona es la mencionada protectora. Desde la madrugada de este miércoles aumentaron los festejos del Día de Nuestra Señora del Rosario. Serenatas y ofrendas son llevadas por las familias al templo, donde también se ofician actos litúrgicos y se hacen los rezos. Asimismo se lleva a cabo cortejos procesionales como parte de la conmemoración. En realidad la celebramos todo el mes, desde el primero hasta el 31 de octubre. La iglesia está abierta, la Casa de la Madre está de puertas abiertas esperando a todos los peregrinos que quieran venir a orar a los pies de María Santísima, pidiendo la paz y el bienestar y la vida plena para el pueblo guatemalteco. El ambiente festivo que se vive en la Basílica también alcanza a los alrededores del Templo de Santo Domingo. A un costado, cada año se instala la Feria de la Virgen del Rosario, donde los devotos asisten para comprar aperitivos y dulces típicos, propios de los sabores y colores guatemaltecos. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.